¿Qué es el equipo de Alianza Lima? Bueno, como entrenador de la Reserva le quiero dar un respaldo grande a todo el equipo, al primer equipo de Alianza Lima, a su comando técnico comandado por Guillermo Sanguinetti y a todos los jugadores que en esta situación difícil estamos todos juntos y vamos a tratar de que conjuntamente con el primer equipo salir adelante porque creo que Alianza se lo merece, Alianza es una institución grande que debe estar siempre arriba y debe estar siempre unido. No solamente la gente que estamos adentro, sino los que están afuera también y entre todos vamos a sacar esta situación adelante. Esto va a dar y me dejo el planteo del primer equipo, tanto como también de la Reserva. Bueno, quería decir que respaldo a todos mis compañeros y que vamos a demostrar que Alianza es una familia y que vamos a dar todo por quedarnos con el título. Bueno, mi nombre es Roberto Holzen, técnico de la categoría 97 de Club Alianza Lima y desde acá trasladarle mi respaldo al primer equipo por este incidente que pasó y este traspiés que tuvo en el primer partido de la Prilibertadores. Pero bueno, sabemos que esto va a pasar y creo que tenemos plena confianza en ustedes muchachos, así que adelante. No importa cómo empecemos, sino cómo terminemos y creo que tengo la certera confianza de que vamos a tener un buen año. Esto solo ha sido un traspiés. Suerte para todos. Como integrante de la Reserva doy mi espalda al primer equipo de Alianza Lima. Alianza se identifica como un equipo histórico del pueblo, donde todos somos una familia y vamos a salir a este difícil momento. Todo esto se va a calmar y la hinchada, buenos resultados, van a estar tranquilos. Como parte de la familia Ancista, entrenador de fútbol femenino, le doy todo el respaldo al primer equipo y siempre estaremos por apoyarlos. Suerte chicos y estamos con ustedes.